La Municipalidad de Palmares trabaja desde hace algunas semanas en un proyecto que pretende cambiar la red eléctrica del mercado palmareño, además de una reestructuración en el sistema de telecomunicaciones de estas instalaciones municipales. El presupuesto aprobado es de 140 millones de colones, por lo que se espera sea un proyecto beneficioso no solo para los locales, sino para las personas que compran todos los días en el mercado, y es que desde los años 50 que se construyó este complejo, nunca se habían hecho este tipo de cambios. Realmente el mercado municipal, tratándose de un edificio muy muy antiguo, ha requerido y requiere transformaciones en la infraestructura bastante importantes. La Municipalidad está a punto de iniciar un proyecto con un valor arriba de los 150 millones de colones, que es para cambiar toda la estructura eléctrica del mercado, de igual también todo lo que es la red de telecomunicaciones e internet. De manera que es un proyecto que lo que pretende es comenzar a darle un nuevo aire al mercado municipal. De igual manera estamos en un proceso que tenemos que realizarlo posteriormente, mejoramiento de lo que son los servicios sanitarios en el mercado, y sobre todo ir creando un ambiente más propicio para que la gente se interese más en ingresar a hacer compras al mercado municipal. Además, el alcalde de Palmares hizo énfasis en que la colocación de esta nueva red eléctrica no interferirá en la venta de los comercios, pues primero se instalará el cableado y luego se hará la conexión para no afectar a los locales. No, no, en lo más mínimo, en lo más mínimo. Ya se había hecho el diseño el año pasado, inclusive el diseño mismo costó alrededor de 20 millones de colones, de manera que ahora lo que estamos sacando a licitación pública es ya propiamente la implementación del sistema, la ejecución de toda esta red eléctrica y red de telecomunicaciones, de manera que en ningún momento va a perjudicar, porque básicamente se va a desarrollar la nueva red y una vez que ya la red esté probada, se desconectaría y se quitaría toda la vieja red, de manera que no va, en lo más mínimo, a interferir con el ejercicio normal del mercado municipal. En definitiva, este proyecto traerá seguridad a los pobladores palmareños.